Hola a todas, bienvenidas al canal. Voy a cerrar la ventana que oigo a los vecinos. Y como durante la grabación tienen que picar a mi hija que vienen unas amigas a verla, entonces prefiero cerrar la ventana y oiréis el timbre, pero bueno. Es sábado, acabo de llegar de Valencia, del cursillo de jornada sobre adicciones juveniles. De verdad que es muy interesante la cantidad de adicciones que tienen los jóvenes y que no nos damos cuenta que somos los padres, somos totalmente, ¿cómo decirle? Vamos, que estamos en la inopia, que no lo vemos, somos ciegos en ese tema y que me parece muy interesante y si os parece y queréis me lo dejáis en los comentarios si os haré un vídeo sobre eso, sobre las adicciones que tienen los jóvenes, sobre todo las adicciones a las tecnologías. Y no se puede decir a las nuevas tecnologías porque un móvil hace ya 20 años que existe. Entonces no vamos a decir que los jóvenes son adictos a las nuevas tecnologías porque estas tecnologías no son nuevas, ya existen. Pero tienen adicciones no solo a las drogas y al alcohol, sino a las tecnologías. Hoy me he dado cuenta de la cruel realidad. Niños con 12 años, una niña con 12 años que murió en Madrid ya hace unos años con un cometílico, pero cada vez son más pronto lo que empiezan a consumir alcohol, drogas, en el 25-30% de los casos, incluso son los padres los que van a comprar el alcohol. Por lo tanto, el pensamiento de algunos padres es ah, para que se lo den por ahí adulterado ya se lo compro yo. Y es así, y es real. A las apuestas, o sea, nuestros hijos son adictos a jugar al póker, a apostar en las carreras, a apostar en el fútbol. Y cómo no lo van a hacer, se me he dado cuenta que Cristiano Ronaldo les anima. Pueden acceder al bingo, pueden acceder a cualquier casino, cualquier cosa, y jugar sin ningún tipo de problemas. Bueno, pues nada, eso ha sido un curso intenso, porque he salido de casa a las 8 de la mañana y como aquel que hice acabo de llegar. Pero muy interesante. Nos han dado pautas para ver si hay adicciones en nuestros hijos. De hecho, todos son adictos al móvil, no al móvil en sí, sino a las redes sociales que tienen el móvil. Y bueno, la verdad es que ha sido muy, muy interesante. Si os parece bien y queréis, me lo dejáis en los comentarios y un día os hablaré muy... Os hablaré un vídeo explicándoos esas adicciones en concreto. Bueno, de camino para aquí, he llamado a mi hijo para ver qué querían cenar y hemos votado por unanimidad que queríamos cenar verdura. Entonces, voy a haceros una verdura que no es aburrida, no es la típica ensalada, para todos aquellos que os queréis cuidar, que queréis hacer dieta, que os apetece comer verdura de forma diferente, ¿vale? Te voy a haceros una receta que os va a encantar. Es toda base de verduras, así que, Emi, tú eres vegetariana, te va a encantar. Y a todos aquellos que sois vegetarianos, sobre todo, espero que me deis la razón a esto, que es una receta divertida, rica y sana. Así que, vamos a empezar. Voy a bajaros esto un poquito. Ya sabéis que me estoy peleando todavía con el trípode. Tampoco yo nunca me he dedicado a hacer estas cosas, de tener un trípode y grabar todo lo que hago. Vale, mirad, ahí tengo agua en la que voy a poner una bolsa de damame o soja verde. ¡Ay, que me cruzo! Bueno, hemos descubierto que a mi hija, bueno, a mi hijo ya le gusta, a mí también me gusta, pero es que mi hija lo prefiere ahora a las palomitas o las pipas. O sea que yo, encantada, lo pongo medio kilo a cocer y, como dice mi hija, mamá, no te preocupes, luego vemos una peli y como palomitas. Vale, y el resto de la receta van a ser unas verduras hechas al horno. A ver, aquí tengo unas patatas que ya están cocidas, ¿vale? Entonces, creo que no quiero que me veáis a mí, a mí ya me tenéis muy vista. Mirad, tengo berenjena, pimiento rojo, champiñones, calabacín, zanahoria, pimiento verde, boniato, pimiento amarillo, cebolla y maíz. Entonces, va a ser una cena muy diversa de color, mirad la variedad de colores que hay. Cada color, cada verdura de diferente color tiene diferentes vitaminas. Voy a poner aceite. Tengo el horno a unos 190 grados. Voy a poner aceite, sal, pimienta, cebolla y ajo de estos deshidratados que va súper bien y les dejo un gustito súper bueno. Y voy a ir colocando las verduras. Pues, tal que así. Ahí va el pimiento rojo. Ahí que se cae. El colabacín. Me tiene que caber toda la verdura en esta fuente, así que, aunque quede amontonado, no va a pasar nada. Aquí arriba, como separación, voy a poner la berenjena. ¿Dónde se va a caber? Yo voy a intentar que me quepa, ¿eh? Vale, ahí la berenjena. Aquí al lado voy a poner el pimiento amarillo. Aquí arriba voy a poner el pimiento verde. Los bastoncitos de zanahoria. La cebolla. ¿Por qué pongo la cebolla entera? Pues porque a mi hijo le gusta así, para que quede más, no sé cómo se dice, más crujiente, vamos. Menos cocinada. Aquí van a ir los palitos de boniato. Vamos, sí que me va a caber. Aquí en medio voy a poner el maíz, tal cual, como si estuviera entero. Y los champiñones los voy a poner así por encima. Repartiditos. Y al final ha cabido todo. Por arriba, ¿qué voy a hacer? Pues lo mismo. Sal. Ajo. Aquí le podéis poner las especies que queráis. Cuanto para gusto, a gusto los colores, como siempre. La cebolla está seca. La pimienta. El aceite. A todas aquellas que me criticáis y que me decís que yo no soy nadie para dar dietas de adelgazamiento, yo no estoy dando dietas de adelgazamiento. Estoy diciendo en mi experiencia un cambio de vida totalmente saludable, sano, que a mí me funcionó y que por lo tanto lo voy a compartir porque a mí me parece justo que les engañen vendiéndoles batidos, haciendo dietas de las que te aburres y que al final no tienen resultado. Mirad, las patatas ya están cocidas. Las voy a chafar un pelín con el pelador, con el pasamachacapurés este y ya están. Trituradas. Lo mismo, un poquito de sal. Lo que no tengo es romero, se me ha olvidado comprar romero, pero les pones unas ramitas de romero y están buenísimas. Aceite. Pimienta. Cebolla. Ajo. Y tengo cilantro. Le voy a poner un poquito de cilantro y lo encuentro aquí. Es verdad que no tengo romero, pero el cilantro también le da un toquecillo bastante bueno. Y lo voy a poner así en entero. Bueno, por si no les gusta, se lo pueden quitar. Bueno, ya está. Ahora lo voy a meter todo en el horno. Tiro para atrás. Tiqui, 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 tiqui. Lo voy a meter en el horno que me caben las dos bandejas y en unos 25 minutos tirando largo, largo, largo tendremos la cena. Vuelvo a repetir. Yo no soy nutricionista, no soy dietista, no me dedico a dar dietas de adelgazamiento, ni cobro por ello, ni vivo de ello, ni soy mejor que nadie, ni peor que nadie por haber perdido peso. Yo aguanto mi experiencia. Yo perdí, ya llevo casi 40 kilos perdidos, que se dicen pronto, y solo hice unos pequeños cambios en mi vida. ¿Y por qué lo hice? Pues mira, lo hice porque un día, ¿ves? Las amigas. Un día, una conocida me vino y me dijo, ¡Ay! ¡Qué delgada estás! ¿Qué has hecho? Y le dije, cambiar de hábitos alimenticios. Y me dijo, pues yo estoy vendiendo los batidos de Herbalife. No digo que sean buenos o malos, ¿eh? ¡Ojo! ¿Por qué no tú que has adelgazado tanto los vendes y dices que ha sido gracias a los batidos? Y contesté, porque mi honradez o mi forma de ser como persona no me lo permitiría. Yo no voy a engañar a nadie. Yo no puedo decir que he tomado una pastilla para adelgazar porque no la he tomado. No puedo decir que dejé de comer porque no he dejado de comer. No puedo decir que me he operado el estómago porque no me he operado el estómago. Yo digo lo que he hecho. Que sí, que me ha costado años. Pero coger los kilos también me costó años. Bueno, que no me enrollo. Que he empezado con lo del cursillo y no veas la que os estoy dando. Voy a esperar a que estén las verduras, a que esté el edamame y os enseño el resultado final. Hasta ahora. Bueno, mirad. Mirad que felicidad tiene mi hija. Yo solo le he dicho que iba a grabar. Espérate. Chicos, estoy grabando. O sea, esto también se está grabando para que lo sepáis. Que luego no queréis salir en YouTube. Ahora, no quieren salir pero luego cuando les digo voy a grabar se pueden arreír. Bueno, son jóvenes. Bueno, mirad, ya he terminado las verduras. Estaban primero hervidas y después al horno con aceite, sal, pimienta, ajo y cebolla en polvo y el cilantro que le he puesto encima. Con romero os aseguro que están más buenas. La verdura, como veis, ya está terminada y el edamame también. Es una cena sana, de dieta, cualquier persona que esté a dieta. Para vegetarianos lo mejor porque una persona vegetariana aquí no hay nada de carne. O sea, cenaría muy bien y además es una forma diferente de comer verduras. Ya os he dicho muchas veces que no toda la verdura es a la plancha, hervida o al vapor. Bueno, por ahí mi hijo me chiva que es que está ahí pero como no quiere salir pero me va chivando que hasta los veganos podrían comer esta cena siempre y cuando no sean crudiveganos. Si son crudiveganos no porque esto está cocinado. Bueno, pues ya tenéis una receta más de cenas sanas, saludables y para cuidaros vuestro peso también es una cosa. Por mucho que sea verdura no podéis comeros un plato hasta arriba. También tenéis que controlar lo que coméis. Por un día que no comáis proteína no pasa nada porque la soja ya es proteína. Entonces aquí ya podéis no comer carne porque la soja os da la proteína. ¿Que coméis un trozo de pan? Pues tenéis que comer un poquito de pan aunque las patatas son los carbohidratos o sea que tampoco haría falta comer pan esta noche. Y ya si me lo pones muy 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 es que no me gusta nada la verdura. Bueno, pues una cucharadita cucharadita de mayonesa y reducimos un poco la cantidad. Sano. Rico. Ideal para perder peso. Más. ¿Que más queréis? Para Emi que eres vegetariana. Emi, no me digas que con este plato no lo he clavado. Mañana me mandan un whatsapp. Fijo. Y para los demás muchas gracias bienvenidos al canal a todos los nuevos por suscribiros tengo que hacer en el próximo vídeo voy a decir un par o tres de canales que he conocido últimamente pero como ya sabéis que tengo la cabeza a veces muy liada me voy a apuntar los nombres para no equivocarme y nada daros las gracias bienvenidos a los nuevos espero que os quedéis no olvidéis suscribiros darle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! chau!